El fenómeno natural del mar de fondo no impidió que se celebrara el primer festival de la mariscada en las costas michoacanas, teniendo como sede las enramadas de Playa Eréndira. Los días viernes, sábado y domingo pasados asistieron alrededor de mil personas durante los tres días a los restaurantes, donde además de degustar los platillos típicos, disfrutaron de una convivencia familiar y de espectáculos de música, canto y baile dignos de las mejores playas del país. Sergio Omar García Rodríguez, organizador, apuntó que buscan realizar esta actividad de forma anual para que cada vez se integren más personas de Michoacán y de ser posible de otros estados, e hizo un llamado a las autoridades para que sigan contribuyendo con el crecimiento de la región. Yo soy joven, además muy agradable, Liliana López Buenrostro, para que a través de ella y por conducto del gobernador del estado, Silvana Orioles, Lázaro Cárdenas esté quizá más alto que el puerto, porque el puerto está en el primer lugar internacional y ¿qué pasa con la ciudad? Si queremos cambiar, desde el gobierno del estado se tienen que cambiar las políticas públicas y para eso estamos nosotros, para hacerlos que cambien realmente. García Rodríguez recalcó que el festival fue posible gracias a la presidenta de los prestadores de servicios, Pánfila Beltrán Arreola, quien fungió como anfitriona en la Perla del Pacífico. En la inauguración como en la clausura, se contó con la presencia de autoridades de turismo y cultura, quienes también pasaron un rato agradable en la espera de un próximo evento de esta naturaleza. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.